La Guardia Civil ha presentado en Novelda la renovación del Plan de Seguridad 2022-2023, que se llevará a cabo durante la próxima campaña de recolección de uva de mesa embolsada del Pinalopó. Este plan se encuentra enmarcado en la estrategia desarrollada por la Guardia Civil para luchar contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que ya cuenta con 15 años de experiencia. La labor principal de los equipos ROCA, en este caso nuestro, es la de investigar y prevenir los delitos en las explotaciones agrícolas y ganaderas, en este caso los viñedos de la comarca. Pero sí que tenemos otra función, que es la de prevenir o investigar delitos cometidos en polígonos industriales, en los que sustraen cobre, sustraen aluminio, cualquier tipo de zona aislada, casas de campo en las que se llevan herramientas, todo relacionado con aquello en lo que la presencia quizás sea un poquito más difícil vigilar. La labor de los equipos contra el robo en el campo es muy importante, ya que se encarga de la especialización de seguimiento, atención e investigación de estos delitos. Pero también es muy importante el acercamiento que tenemos con los perjudicados, con los actores que trabajan en este tipo de... en el campo, para obtener una cercanía y una información que, a pesar de que ellos consideren que no tiene relevancia, para nosotros sí que la tienen y nos pueden llegar a la consecución de unos buenos resultados. En la presentación del plan se ha puesto de manifiesto la importancia de la prevención, para que la uva de mesa embolsada con denominación de origen protegida, exclusiva de las comarcas, se extienda con una alta producción y llegue al mercado final.